Rosemarie huyó después del incidente con la tía Elroyd, desatando prácticamente una guerra familiar al punto de que, en una reunión del consejo, como me enteré luego, pensaron en desheredarla, acción que no se llegó a concretar por respeto a la memoria de mis padres. Sin embargo, el día en que regresó tres años después con mi pequeño sobrino en brazos, luego de separarse del Capitán Brower, las cosas habían cambiado para ella, y el cariño y confianza de la tía Elroyd no lo pudo recuperar nunca. Yo, mientras tanto, en su ausencia, me convertí en el centro de atención de nuestra tutora, que intentaba por todos los medios de modelarme a la perfección que buscaba, aunque sentía que siempre salía decepcionada, puesto que, con mi alegría y vitalidad de niño, al que le encantaba la naturaleza, no terminaba de encajar en sus preceptos. ¿Por qué no puedo tener una vida normal? Enfadado, una tarde porque no me permitieron salir a jugar fútbol con los hijos de las mocamas, mis únicos amigos, para retenerme estudiando francés y alemán. Me armé de valor y le pregunté a George, el asistente de mano derecha de mi tía. La normalidad no es algo reservado para personas de noble estirpe. Supongo, George, responderme con su acostumbrada impasibilidad. Y usted, mi joven señor, es especial. ¿Especial? Repetí en mi mente, mientras observaba con desticha a los demás jugar felices en el jardín. Esa era la causa por la que no era bien visto que no me relacionara con el resto de jóvenes en la mansión, y por la que no podía ir a la escuela como los demás chicos. Teniendo un lugar de ello, profesores particularmente para mi enseñanza, me sentía asfixiado. Siempre tenía que estar metido en los libros o lleno de lecciones y tareas. Y en mis ratos libres debía portarme a la altura de un caballero. De forma impecable, la tía Elroy me vigilaba constantemente y supervisaba mi correcta educación. No permitía, por lo tanto, tampoco, que pasara mucho tiempo con mi hermana y su adorable hijo, a los que veía tan solo durante pocas horas en el día, aún viviendo en la misma casa, y el hecho de que la mansión fuera inmensa no ayudaba mucho a la soledad en la que desde ya debía irme acostumbrando a vivir. Recuerdo con nostalgia un día en que el pequeño Anthony, de tres años, estaba en su cuna intentando hablar conmigo en su lenguaje de bebé. Me acerqué para tomarlo en brazos con la intención de llevarlo a dar un paseo, sintiéndome orgulloso de mí mismo de ser un buen tío, pero entonces nos pescó mi institutriz que había estado buscándome. Otra aliada de tía Elroy se vera igual a ella, y encargada de darle los informes sobre mi comportamiento y me ordenó que volviera a dejarlo en su cama. De inmediato, o lo haría caer, a lo que con valentía me negué, y me di el lujo de contemplar con satisfacción su cara de ofendida. Mientras abandonaba la habitación de Anthony, solo que mi pequeño triunfo no duró mucho, que unos diez minutos después fui llamado a comparecer en el despacho de mi tía, donde me gané el castigo del aumento de mis tareas por toda una semana. A causa de mi desobediencia, era oficial. No podía siquiera mimar con tranquilidad a mi sobrino. Mas las situaciones difíciles no pararon allí, y se terminaron de complicar poco después. Mi hermana en parte por el sufrimiento de su amor fallido y también por su dedicación obsesiva a cuidar las rosas de su jardín, en las cuales parecía encontrar consuelo y que madrugaba a cultivar. Terminó enfermando de neumonía, y a los pocos meses de eso falleció. Quedé devastado. Nunca me había sentido más solo en la vida, ni siquiera con el deceso de nuestros padres, porque entonces era muy pequeño. Sin embargo, su partida me afectó como un gran golpe. Se iba mi mejor amiga, la única persona que me comprendía, y en quien confiaba y me dejaba solo en este mundo sombrio. Los años implacables siguieron pasando, y sumido en mi dolor, no me di cuenta de la magnitud del torbellino que se avecinaba sobre mí hasta que me vi envuelto en él. Para el día en que cumplí trece años, ya era casi un fantasma. Condenado a la invisibilidad que, la responsabilidad que recaía sobre mis sobrinos me confería, y sin saberlo a totalidad, creyendo con inocencia que era tan solo un chico con mala suerte al que le había tocado ser parte de una familia estricta y de reglas especiales, casi no me concedían relacionarme con nadie que no fuera de mi círculo más cercano. Constituido por mis parientes mayores y profesores, no tenía amigos, solo vivía soñando con que llegara pronto el día de volverme mayor y poder escapar de ese calvario. Las cosas entonces cambiaron de tonalidad. En mi vida al empezar la adolescencia, se profundizaron. Ese día de mi cumpleaños, luego de recibir unas escasas felicitaciones, me llamaron a una junta del consejo familiar presidida por la tía Elroy. Me pidieron que me colocara en medio del salón mientras empezaban a hablarme de la historia del honorable clan Andri. Desde su emigración de las lejanas tierras escocesas al nuevo mundo siglos antes, así como de los valores y tradiciones que mantenían, y a mencionarme a mis antepasados más relevantes. Pero nada me impresionó hasta que por fin me contaron la verdad, que yo al ser uno, a ser el único hijo varón, que conservaba el apellido, debía encargarme en un futuro de todo, que debía ser el jefe familiar y el encargado de manejar las empresas y los bienes Andri. Aquel era el secreto que todos estrictamente habían guardado a mi alrededor, hasta que llegara el momento correcto para revelarlo. Yo era el máximo heredero y todo estaba en mis manos. Sentí que se me hundía el piso y me temblaban las piernas. Más me obligué a permanecer estoico y a mirarlos a todos de frente. No podía mostrarles debilidad. No cuando toda mi existencia parecía ser un juego que ellos manejaban a su antojo. Aún conservaba dentro de la dignidad. Debieron sentir mi consternación, porque enseguida me explicaron que me prepararían para enfrentar el reto de forma adecuada. Cuando llegara su debido tiempo, cuando cumpliera la mayoría de edad, por lo que enviarían primero a estudiar en uno de los mejores colegios de Europa, donde completaría los conocimientos necesarios y comprendí, en mi interior, que, separándome también de las únicas amistades que había hecho, sube entonces, en un solo instante, que todos mis planes de escaparme a la libertad un día no funcionarían, pues estaba atado a un deber eterno del cual no tenía salida. Permanecí impávido, escuchando con atención aquella noticia que me caía como un balte de agua fría. La razón para todos mis malos tratos y mis privaciones al crecer, y quise salir corriendo, pero no le hice al darme cuenta de que había guardaespaldas en la puerta. No era justo. Yo era tan joven y ya tenía mi suerte echada, sin ninguna luz que se adivinara en mi nebuloso camino. ¿Cómo podría procesar todo? Tenía miedo. Y fue así que me entregaron el broche de la insignia familiar. No un regalo o un pastel de cumpleaños como cualquier muchacho de mi edad hubiera esperado, sino todo el peso de una inmensa carga para mí entonces, mi entonces débil humanidad.